Norte Estrecho es el título, una producción que en realidad no es totalmente boliviana, ha participado Estados Unidos, ha participado México, ha participado por supuesto nuestro país, entre algunos detalles, pero antes de entrar directamente al contacto internacional desde Orlando, estado de Florida, United States of America. ¿A quién te va? Estoy practicando. Veamos por favor el tráiler de esta película. ...por inmigrantes, un ejército de voluntarios hispanos y de... ...en esa tienda trae muchas cosas de México, mira nomás qué bordado tan bonito. Está lindo. Oye hijita. ¿Tú por qué crees que me vine a Estados Unidos, eh? Porque no te gustaba México. ¿No crees que lo hice por ustedes? No. Mi amor, yo no las he abandonado, ¿ok? No. Bueno, justamente el 12 de marzo fue que se produjo esta presentación. Y estoy en este momento en contacto para felicitarlo por un lado, primeramente, y por otro lado para contarle que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, de que estas producciones estén trascendiendo de tal manera y sobre todo proyectando el talento boliviano de colegas que hoy en día son presentadores de televisión, pero que además están protagonizando a tus películas. Estoy en este momento en directo, ya lo vemos ahí en pantalla, Omar Villarruel, quien es un reconocido cineasta, director además de Norte Estrecho. Omar, gracias por este contacto. Bienvenido from United States of America. Bienvenido. Un saludo cordial, Pablo. Muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Un saludo cordial a toda la familia boliviano. Bueno, aquí nos sentimos muy contentos. La verdad que estamos festejando desde marzo, después de que veíamos esto de lo que ocurrió en el Festival de Guadalajara. Ha sido una experiencia, me imagino, importante, pero sobre todo consagratoria. ¿La consideras tú o es el principio de algo más? Creo que empezar la rueda de festivales en el festival tan importante como es el de Guadalajara fue para nosotros un gran logro, una gran experiencia. La forma en la que recibió el público mexicano, el público internacional que se encontraba allá, la película pues fue muy satisfactoria, le llegó a la gente y eso es lo que nos da muchísima alegría y creo que es un buen comienzo para lo mucho que viene. Ahora estamos muy cerca de presentarnos en un festival acá en Estados Unidos, en la ciudad de San Peterbúr. Este festival se llama Sunscreen Festival y estamos compitiendo con películas muy importantes latinoamericanas, entre ellas la película chilena, Matar a un hombre que ha recibido muchísimos premios internacionales. Sin duda. Bueno, otra cosa que me imagino para ustedes como Pere Amino, como Curriculum, va a ser fundamental. Esta es una producción combinada, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco de qué manera? Bueno, nosotros somos una coproducción iberoamericana, tenemos como productor al país de Perú, a la productora 1405, tenemos como productor asociado a la empresa de Estados Unidos GCN, y bueno, tenemos actores internacionales como Carmen Salinas de México, actores muy importantes de Argentina, y bueno, contamos con grandes actores bolivianos como es Luis Bredó, tenemos a Solvedad Ardaya, a nuestro querido Pablo Fernández, quien estará presente en este festival. Tenemos realmente un elenco de lujo. Y Gisely Ayub, ¿no?, que también la vi por ahí en alguna escena. Ahora, para mencionar, por ejemplo, a Carmen Salinas, que la tengo en primer plano, una mujer con una trayectoria en que... ¿Cuántas novelas la hemos visto? Por Dios, toda la vida, desde que tenemos uso de razón, ¿cómo hicieron para conseguir estas contrataciones? Y esto sí menosprecia en ningún momento el talento boliviano, pero estamos hablando de figuras de primerísimo nivel, ¿no? Sí, bueno, el conseguir a Carmen Salinas tomó un poquito de tiempo, fue a través de algunos contactos, mientras yo trabajaba en una cadena de televisión acá en Orlando, me pasaron el dato de su manager, y bueno, enviamos el guión, luego de un tiempo lo leyó, pues si le gustó muchísimo el guión que escribimos, que co-escribimos con Juan Cristóbal Ríos de Olán, un guionista muy importante en Bolivia también, y bueno, le gustó y de ahí se organizó el casting a cargo de Juan Cristóbal Ríos de Olán, el casting en Argentina, en Bolivia, y bueno, de ahí fueron ingresando muchísimos talentos y pues es lo que tenemos hoy en día, una gran producción boliviana e internacional, por supuesto. E internacional, eso es lo más importante. La verdad que creo que este es un gran paso, una apertura nuevamente para el talento boliviano, pero también para el tuyo, porque es un trabajo que creo que te está consolidando totalmente. Quiero mandarte un abrazo de parte de todo nuestro equipo acá, de todo el país, y aplaudir por favor esta iniciativa que tenemos internacional. La verdad aquí todos están muy emocionados, te mandamos toda la energía del país para que te vaya muy bien en el sunscreen, y a todos los actores un abrazo enorme, que son conocidos nuestros, también los felicitamos, y evidentemente esperamos, como siempre, otro éxito tuyo. Te mandamos un gran abrazo, estaremos pendientes, por supuesto, de Norte Estrecho, y de todo lo que viene para ti, en tu carrera, y para la gente que ha participado en esta producción. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, y bueno, esperamos no defraudar, y esperamos que pronto la tengamos en Bolivia. Gracias, un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias a nombre de todo el país.